Continuamos, vamos a ver como borrar solo una, las teclas que yo quiera para en todo caso no tener que borrar todo porque hay veces que a lo mejor grabo algo y si estuvo bien, pero solo hubo algo que yo quisiera borrar o sea por ejemplo lo que fuera como un parte de, a lo mejor como del ritmo, vamos a poner lo que es el ritmo para poder escuchar solo un instrumento, en este caso la batería le aprieto el botón de chip y aprieto el botón al mismo tiempo sin soltarlo el botón del instrumento que quiera nada más escuchar Adiós agua y gracias por el perfume vamos a poner el chip muy bien, tenemos por ejemplo este ritmo escuchamos y vamos a la parte de la batería, la voy a parar y vemos donde está, seleccionamos lo que es la parte de la batería y vemos aquí, por ejemplo esta es la nota para el sencerro, digamos que lo quisiera borrar nada más el puro sencerro entonces empiezo a contar, cuento desde el DO número 2, que es este donde empieza el teclado y este sería el DO número 3, quiere decir que todas estas teclas serían correspondientes a la octava número 2 esta a la octava número 3, y aquí precisamente es donde está el sencerro entonces quiere decir que si vemos por notas sería DO, de la octava número 3 DO, RE, MI, FA, SOL y LA sostenido entonces me voy a lo que es menú y le pongo la opción de LED, que es borrar y entonces tengo que poner aquí donde dice bottom es la tecla más baja y top la tecla más alta debo decir que como es una sola nota la que quiero borrar le voy a poner que en las dos partes coincide la misma nota en este caso la ha sostenido de la octava número 3 ok, estoy avanzando esto es con la rueda y aquí también le aprieto ahora este botón para que se vaya la flecha a poder modificar esto ahora me estoy yendo hacia abajo con la rueda hasta que llegue a la misma a esta ya me pase como ya me pase de la tecla más baja entonces ya me modifico también esta acá como pueden ver la voy a ir empujando o sea que si muevo esta automáticamente se mueve el otro entonces esto me puede servir también para me pongo ahora desde abajo y la voy a subir automáticamente se van a subir las dos aquí está aquí está la sostenido de la octava número 3 le pongo enter y me dice está seguro y le digo que sí enter y vamos a escuchar aquí parece que fue el track de batería y no pasó nada aquí dice que entonces va a ser el track de percusión es cierto hay que fijarse que no es porque si es cierto no era la sostenido es sol sostenido aquí ponemos entonces la bajamos entonces si era batería con el drum aquí se pone el track y le ponemos sol sostenido ahí la tenemos vamos a ponerle enter decimos que yeah are you sure si ahí está vamos a escuchar ahí está ahora si probado ya no se escuchó ok ahora digamos que voy a voy a grabar otra vez para eso me voy a salir de exit y solo vamos a decir que yo quiero solo grabar ciertos ciertos este tiempos de compás es lo único que quiero poner no todo vamos a ponerle aquí resolución este lo que les comentaba que puede ser la la este como en este caso es un una nota por tiempo le podemos dejar esta que es la más baja que permite hasta dos notas por tiempo vamos a grabar sincero vamos a ponerle quizás no es lo que queríamos nos equivocamos entonces en este caso fue como una prueba ahora vamos a borrar solo una parte preparamos y escuchamos para ver nuevamente dos ahí está solo queremos borrar como podemos ver aquí un dos tres cuatro un dos tres cuatro tres tres solo vamos a borrar el el tiempo número cuatro preparamos aquí nos vamos nuevamente a menú a delete y aquí como podemos ver donde dice S es el start o sea el inicio de lo que se va a borrar y dice compás uno tiempo uno y estos son ya lo que son este las centésimas del tiempo y aquí E es el final ending final final en el compás dos tiempo uno entonces yo le voy a decir aquí yo le voy a seleccionar en esta parte de arriba para que me lo para que ya fueron a tomar el mismo el final entonces en este caso vamos a borrar el final lo dejamos ahí y le vamos a decir que solo no queremos que borre desde el primer de primer tiempo sino que solo lo borre este como pueden ver lo estoy cambiando con la rueda solo queremos que borre la última parte en este caso vamos a dejarle ahí que borre del tercer tiempo al cuarto tiempo que en este caso se toma como si fuera ya el primer tiempo del segundo compás y vamos a ponerle nuevamente que solo borre esta el filtro para que solo borre esta misma tecla la de sol 3 vamos a ponerle enter a usual le ponemos enter y ya quedo vamos a escucharlo ok ya está ya borro borro el este el último tiempo del compás hay silencio cerro ahí ok ahora vamos a intentarle al revés o digamos que queremos que borre el primer tiempo seleccionamos aquí con la flecha y con la rueda le ponemos el primero y aquí seleccionamos y le decimos que borre ahí está desde el primero al segundo tiempo vamos a hacer enter are you sure enter y vamos a escuchar ahí está ahí está y eso es en cuanto a lo que es el borrado de de una parte del ritmo de cualquier instrumento ahora vamos a modificar por ejemplo lo que es el bajo escuchamos ok ahora vamos a con el track select ahora selecciono lo que es la parte del bajo aprieto el botón que está a la altura del bajo ya se le seleccionó ok vamos a borrar ahora el bajo que trae me voy a menú opción delete aquí seguimos que vemos que seguimos con el filtro así que lo vamos a restaurar apretándole botón y lo vamos a dejar al principio igual también lo que es la tecla como aquí no más borraría sol de la tercera octava vamos a seleccionar y lo nos bajamos del lado donde dice el botón nos vamos en sentido contrario al amanecer del lock hasta le dejamos hasta que tope hasta la última nota y el top lo seleccionamos y nos vamos hasta la nota más alta que es sol 9 y ahora si va a borrar todo vamos a escucharlo ah bueno le ponemos enter estamos seguros si y ahí se borró el bajo ok vamos ahora a grabar el bajo por eso me salgo de ahí de exit y entonces aquí tocamos el bajo recuerden que está muy agudo con la octava podemos ponerlo más grave o más agudo como queramos lo vamos a poner en este caso como es solo como podemos ver aquí solo un compás en este ritmo entonces tenemos que tocar justo antes de que empiece otra vez el primer tiempo del compás si no se insumiría la nota y se dobletaría entonces se escucharía al doble de volumen esa nota se oiría un poquito extraño entonces fijarnos de no tocar lo que para nosotros puede ser la última nota que en realidad es la primera nota del compás vamos a ver bueno este es un ejemplo aquí vamos a quitarle todo ese encerro nos vamos nuevamente a track select escogemos otro de batería y le ponemos weir exactamente entonces le ponemos nuevamente en menú de led y si queremos el puro el puro este la pura nota me voy a ir hasta menos arriba para para luego como pueden ver al llegar aquí hasta menos arriba entonces ya con esta la voy a ir bajando a los dos al mismo tiempo ven ahí se está bajando a los dos al mismo tiempo tengo que llegar a sol sostenido tres vamos más lento aquí ahí está le ponemos enter ahí está re-sure está seguro enter escuchamos ya no hay ya no hay enter ahora vamos a agregarle lo que es el el weiru vamos a agregar el weiru aquí vamos a anotar algo interesante con esta resolución fíjense lo que va a pasar que solo permite dos notas pero yo estoy tocando más vamos a grabar y a ver que pasa solo me permite dos notas entonces para eso lo que voy a hacer voy a hacer borrar paro paro borro el weiru que como podemos ver es dos entonces te lo dejo ahí porque ya está modificado muchas gracias de Paco ah si se puede ¿cuál de Paco? ah bueno ahí voy este ok